Yo fui la asociación ilícita de esa boca llena de puñales. Asesiné sueños, dejé huérfanos en el vacío, hijos de mi mente. Fui el instrumento de un dios pagano que no relitó en felicidad. Me prometieron el mismo beso que a todos y por creer quedé parado solo en una plataforma de aire. Por ella fui uno de sus muertos. Instrucciones para vivir feliz.